El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes de la segunda semana de Adviento. Salmo 1. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor.